Buenos días, Dios les bendiga dando inicio a la labor en la cocina miren, estos tomaticos prácticamente ellos no vienen para prepararnos en la cocina sino para uno prepararnos en la ensalada pero el que sabe aprovechar las cosas, lo usa en lo que les practico también yo voy a estar preparando un sofrito con ajo voy a estar colocando un poquito de aceite porque voy a hacer un pollo con tostones miren, vamos a sofreír bien primero el pollo, era un pollo entero yo lo corté en piezas grandes lo ven también así más blanco porque acostumbro al pollo lavarlo con vinagre lo dejo en reposo un rato en vinagre y lo lavo bien lo enjuago bien y por eso le quito también la mayor cantidad de grasa posible ahora cuando comience a sofreír vamos a colocar el pollo los tostones que voy a estar usando son tostones pre fritos ellos prácticamente se van a desintegrar en el pollo pero le dan un sabor muy sabroso muy peculiar y es un pollo con tostones no con papa miren, está comenzando ya a sofreír los tomaticos hay variedad de colores hay más rojo más amarillito más anaranjado no solamente los aprovecho en ensalada sino también en la cocina comenzó ya a sofreír vamos a ir colocando colocando el pollo lo dejo mejor así en piezas grandes el pollo no es duro el objetivo es que la pasta de tomate que vamos a estar usando van a ser los mismos tomaticos pequeños vamos a ir colocando la sal al gusto cada cocinero sabe la sal que puede usar en la cocina un sobrecito de sazón goya no mucha cantidad uno solo para que enfatice un poquito más el color vamos a voltear para que coja el color parejo le vamos a colocar los costones encima miren así los cubrimos son tostones pre fritos y un poquitico de agua mínima cosa el pollo suelta siempre su poquito de agua y vamos a esperar la cocción de este pollo con tostones si les gusta el contenido suscríbase al canal de like comente comparta alguna vez ha preparado el pollo con tostones es bien sabroso se los recomiendo dios les bendiga dios les guarde nos vamos nos vemos y y y y y y y